Redes estallan por carro de valores que se vio en la caravana de ONU para la liberación del papá de Luis Díaz. Exigen explicaciones, esto se sabe. En las últimas horas se desató una fuerte controversia por cuenta de la presencia de ese vehículo justo al lado de las camionetas del organismo humanitario. Un carro de valores de una reconocida firma apareció sorpresivamente en medio de la caravana de vehículos de la ONU que permitió la liberación este jueves de Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz. De inmediato en redes sociales muchos usuarios se preguntaron extrañados por la presencia de ese vehículo y abrieron un debate sobre la posibilidad de que se hubiese pagado por la liberación. Sin embargo, en diálogo con Semana, fuentes cercanas al operativo, descartaron que dicho carro de valores transportaba dinero para ser entregado a los criminales del NN. Sostuvo que fue una coincidencia y que de hecho personal de la ONU preguntó en ese momento por la presencia del vehículo en momentos en que se avanzaba en la liberación de Luis Manuel Díaz. El operativo de liberación se dio luego de 12 días de espera, mientras estuvo cautivo en las selvas de La Guajira en la serranía del Perijá. Díaz fue secuestrado en Barracas, La Guajira, el pasado 28 de octubre, en un hecho que generó repudio nacional e internacional. El papá del jugador de la Selección Colombia y del Liverpool de Inglaterra fue liberado en la vereda de El Salado, azul del departamento de La Guajira. Allí recibió los primeros auxilios médicos. Sobre las 11 de la mañana aterrizó el helicóptero en el aeropuerto de Valleupar. Luego, Díaz fue trasladado a Barracas, donde se encontró con su esposa, Silenis Varunanda, familiares y amigos. El gobierno Petro, que negocia con esa organización criminal, se pronunció sobre la liberación. El proceso actual del ENE ha avanzado como ningún otro hasta hoy. No obstante, nuestra delegación considera que el secuestro de Luis Manuel Díaz ha asumido nuestro diálogo en la situación crítica, y por ello ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos. Nuestra delegación exige desde ya y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ENE que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata. El secuestro de Díaz se dio cuando él y su esposa llegaron a un puesto a comprar sandías. Allí fueron abordados por los delincuentes que se los llevaron en su carro y una moto los escoltaba. Debido al cerco de las autoridades, los criminales explotaron una llanta y dejaron girado el vehículo. Silenis Marulanda Valle de Luis Díaz fue rescatada en ese momento, pero los criminales fuertemente armados robaron otras dos motos y tomaron una ruta con rumbo a la frontera con Venezuela.